Buenas noches, estimado auditorio de Liberal del Sur, el día de hoy es miércoles, miércoles 26 de octubre del 2022, por fin llegamos a la mitad de la semana, al ombligo dirían muchos, quiero agradecerle que se haya quedado con nosotros en esta transmisión en vivo, ya que le tenemos la información más oportuna de las últimas horas, mi nombre es Oscar Salomón y estas son las noticias del día de hoy, empezamos con las noticias de la ciudad de Coatzacoalcos y es que lamentablemente la mañana de este miércoles un enorme pino del paseo ribereño terminó con la vida de un trabajador repartidor de agua potable y es que este cayó encima de la unidad que transportaba los garrafones y lamentablemente quedó atorado en ella. Un árbol hueco de la base y que se quedó sin raíces por comején o termitas terminó por caerse este miércoles por la mañana, el problema fue que ocasionó una tragedia porque cayó justo cuando pasaba un humilde trabajador repartidor de agua, que se vio sorprendido por la magnitud del hecho y lamentablemente al no poder esquivarlo prácticamente le quitó la vida de manera inmediata cuando el pesado tronco lo aplastó y lo dejó prensado entre la motocicleta y el árbol. Los vecinos narran cómo fue que el estruendo alertó a todos al momento de que también se rompieron todos los botellones de agua. Hasta el lugar se trasladó personal de la policía municipal, policía estatal, tránsito del estado, al igual que de la secretaría de gobernación. Ahí el titular de esta oficina, Andrés Rosaldo, aseguró que el gobierno municipal de Coatzacoalcos será a cargo de todos los gastos funerarios y del sepelio que se necesitan, porque así fueron las instrucciones del alcalde de Coatzacoalcos, Amado Cruz Malpica. Y una fuga de agua en las calles del centro de Coatzacoalcos ha formado una enorme laguna en la calle Díaz Mirón y los vecinos han tenido que cerrar la vialidad como protesta por la obra que los ha dejado sin agua desde hace más de un mes. Justo en la esquina de la calle de Guerrero, esquina Lerdo, se presentó una ruptura en una de las principales tuberías de agua potable de Coatzacoalcos, lo que generó que miles de litros se desperdiciaran y fluyeran toda la calle Guerrero hasta llegar a la avenida Díaz Mirón. Por las condiciones de esta calle, ahí se comenzaron a estancar los litros y litros y litros de agua hasta que se generó una enorme laguna que afectó las viviendas y el paso de todos los vecinos. Algunos vehículos compactos que iban a circular por esta calle preferían regresarse para no poner en riesgo sus unidades. Y después de casi una hora que estuvieron esperando a que las autoridades municipales llegaran para atender la situación, los vecinos decidieron cerrar el paso por la calle Guerrero y colocaron ahí piedras de la obra que se está construyendo para que ningún automovilista pudiera circular. Pero sobre todo la molestia es que los mismos vecinos relatan que tienen más de 30 días sin agua y ahora, en una noche, se desperdician miles de litros tirados en la calle, como ellos mismos explican. Y ya saben que aquí en la ciudad de Coatzacoalcos, para no variar nuevamente los accidentes viales, y es que alrededor de la una de la tarde de este miércoles se registró un accidente vehicular. Entre un automóvil particular y un auto de alquiler, desafortunadamente se registró una persona lesionada. Una menor lesionada y pérdidas materiales estimadas en 12 mil pesos fue el saldo del choque de una unidad particular contra un auto de alquiler. Los hechos ocurrieron alrededor de las 13.30 horas sobre la avenida Jirafas y la entrada al estacionamiento de la tienda Chedragui 3. La presunta responsable del percance automovilístico fue la conductora de una camioneta marca Jeep tipo Patriot color negro con placas del estado de Veracruz, que chocó contra un automóvil marca Nissan tipo Zuru, habilitado como taxi, marcado con el número económico 4402. El accidente ocurrió cuando la camioneta Jeep estaba en el estacionamiento de dicha tienda, pero al tratar de incorporarse a la calle Jirafas provocó el choque contra el taxi que se desplazaba de sur a norte. Tras el impacto, una menor que viajaba como pasajera del taxi resultó con golpes, pero su mamá se negó a que fuera canalizada a la Cruz Roja por personal de protección civil y acudió a atender la emergencia. Mientras que un perito de tránsito estatal ordenó enviar las unidades a la propia delegación, para el deslinde de las responsabilidades. Y muy temprano, durante la madrugada de este miércoles, se registró una volcadura, una aparatosa volcadura, en la carretera Coatzacoalco-Sabillahermosa. El conductor venía en evidente estado de ebriedad, además que conducía a exceso de velocidad. Un par de individuos en completo estado de ebriedad resultaron ilesos tras sufrir un aparatoso accidente al momento en que transitaban sobre la carretera costera del Golfo, en el tramo Coatzacoalcos-Sabillahermosa. Los hechos ocurrieron alrededor de las 3 horas de este miércoles, cuando los dos poblanos ebrios se dirigían hacia Coatzacoalcos, provenientes de la zona industrial. Viajaban a bordo de un automóvil marca Volkswagen tipo Versa Drive, color blanco con placas del estado de Puebla. La unidad que acababa de pasar sobre el puente Caracol, a la altura de la colonia Coatzacoalcos. Debido al estado de su conductor, quien aparentemente sufrió un pestañazo, se impactó contra el muro de división de carriles y terminó volcado. Al lugar, arribaron los cuerpos de emergencia para auxiliar a los posibles lesionados, pero el acompañante del conductor, del que no se sabe si era hombre o mujer, se fue del sitio por su propio medio, mientras que el personal de tránsito estatal aseguró la unidad, que fue enviada a un corralón para deslindar las responsabilidades. Y de acuerdo con el presidente de la Asociación Ganadera Local, los ganaderos de la zona de Coatzacoalcos piden a las autoridades que se les brinden apoyos, ya que por años se han visto abandonados. Ganaderos de Coatzacoalcos piden a las autoridades de los tres niveles de gobierno bajen apoyos para ellos, pues los han dejado en el olvido en los últimos años. Carlos Alberto Sedano Ávila, presidente de la Asociación Ganadera Local, dijo que necesitan desde semillas hasta maquinaria y vacunas para la brusela y la tuberculosis. Para buscar ayuda, recordó, han tocado las puertas del alcalde para que él conozca las necesidades y a través del diálogo se busquen soluciones. La intención solamente es que al conocer lo que sucede, las autoridades les abran las puertas y se logren beneficios. También estamos tocando las puertas del gobierno municipal de nuestro alcalde Amado Cruz para que de una u otra manera nos dé la oportunidad de dialogar con ellos y explicarles las diferentes necesidades que tienen aquí en el campo en el campo coatzacoalquense, ¿no? En la región. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Minatitlán y es que en el Hospital General de Zona Número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social se han realizado 300 cirugías de cataratas. Así lo ha mencionado el director del Hospital General. Un total de 300 cirugías de cataratas realizó el Hospital General de Zona Número 32 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Minatitlán. El director del hospital, Venancio Matacapan Flores, detalló que en esta jornada de tres días de duración se efectuaron 100 cirugías diarias a pacientes de Coatzacoalcos y Minatitlán que ahora podrán tener una mejor calidad de vida. Los pacientes beneficiados son de 40 años en adelante. La catarata es la causa número uno de ceguera reversible que impide al paciente realizar de manera independiente sus actividades diarias. Paraliberal del Sur, Irma Santander. Y cada vez faltan menos días para que den inicio a las festividades de los fieles difuntos. Y en el municipio de Minatitlán no es la excepción, pues los comerciantes se han puesto a las pilas en surtir sus negocios con mercancía alusiva a estas fechas. Noña Olivia García es una mujer emprendedora dedicada a la venta de ropa típica como de disfraces de personajes de la historia de México, trajes de jarocha como de otros estados. Sin embargo, dijo que en los dos años de la pandemia la situación fue difícil, derivado del encierro de la población y del primer año de clases virtuales. En el segundo ciclo, ya presencial pero con algunas restricciones en actividades. Así dijo, hoy en día que las actividades van volviendo a la normalidad y se permiten actividades como asistencias a bailes, bodas, entre otros eventos. Y ya hay escuelas que han venido organizando este tipo de actividades. Así ella, al resultar beneficiada con el programa de tandas, decidió invertir en surtirse de disfraces para las festividades de Halloween, ya que en las escuelas realizan estas actividades. De igual manera, hay centros de diversión en donde están organizando concursos de disfraces. Y hay otros jóvenes que por el gusto de vestirse de esos personajes de terror concurren por algún disfraz, trajes de brujitas, las chicas, incluso los sombreros, así como guía para el cabello de Catrinas. Por lo que para quienes concurren al Halloween, los disfraces están en la esquina de 18 de Octubre y Sonora de la Colonia Santa Clara. Y así como la señora Olivia también se preparó, igualmente en el municipio de Minatitlán, la papelería Beba se ha surtido con todo para el Día de Muertos. Y no solamente para esta festividad, sino también tiene productos para todos aquellos que quieren festejar el Halloween. En la papelería Beba, ubicada en Zamora e Iturbide, casi frente a donde se ubica el cine de los petroleros, llegaron ya las tradicionales figuras de altar para fieles difuntos en Migajón. Así se pueden encontrar en pequeñas mesas con algunas figuras que se colocan en altares, como lo son manzanas, panes, cervezas, café, fruta, dulces, entre otros. No pueden faltar las calaveras, como las figuras de calaca, de brujas, de calabazas, ataúdes, así como los trastes en miniatura de barro, las casolitas, entre otros artefactos. Todo aquello que utilizaban nuestros antepasados. En el altar no pueden faltar los adornos de papel picado, como en esta papelería se cuenta con un papel crepé, china, lustre, foamy, hasta las guías para colocar de bienvenida a los fieles difuntos. En este lugar, la señora Letty, como Lupita, le vienen atendiendo amablemente, teniendo además adjunto lo que son algunos artículos que piden los que se disfrazan para las festividades anglosajonas de Halloween. Sin embargo, ellos deben tener un surtido para todos los gustos. Muchos de los comerciantes dicen que debido a la situación de clases presenciales, como a que ya hay actividades de fiestas, es que esperan ver reactivada su economía luego de dos años que por pandemia se vieron afectados. Y ahora nos vamos hasta el ejido Tacoteno, allá del municipio de Minatitlán, y es que una familia se llevó el susto de su vida esa mañana, ya que al querer sacar su vehículo para realizar sus actividades cotidianas, se llevaron la sorpresa que debajo del automóvil había un cocodrilo de tamaño mediano. El susto de su vida se llevaron familias del ejido Tacoteno, luego que al ir a sacar su auto por la mañana, se encontraron debajo del mismo, un cocodrilo de mediano tamaño. De manera inmediata solicitaron el servicio de auxilio de protección civil y bomberos de Minatitlán para capturar al saurio que se encontraba en el patio de su hogar. Así llegaron elementos de protección civil, así como personal de la Guardia Nacional, logrando la captura del saurio, y una vez capturado lo llevaron hacia otro sitio para liberación en su hábitat natural. Y ahora nos vamos hasta el municipio de Ixhuatlán del sureste, y lamentablemente, continúan con los problemas del agua, y de acuerdo con un grupo de vecinos unidos, mencionaron que podrían bloquear vías de comunicación importantes en esta ciudad, en modo de protesta. Ante el grave problema del suministro de agua potable que padece el municipio de Ixhuatlán del sureste, habitantes manifiestan estar sin el vital líquido hasta por más de 30 días en diferentes colonias de la ciudad. En las últimas semanas, ciudadanos de la cabecera municipal han denunciado públicamente la problemática y la falta de interés de la Comisión de Agua del Estado de Veracruz, debido a que solo reciben justificaciones y no soluciones. De manera extraoficial se ha dado a conocer que el problema se deriva a las malas condiciones y daños en los equipos de bombeo. Por tal motivo, la oficina operadora de Ixhuatlán se encuentra en espera de que la CAEB estatal les autorice el material y recurso para realizar la operación. La cabecera municipal cuenta con cuatro pozos de agua que abastecen a más de 18.000 habitantes, los cuales en los últimos años han presentado problemas de escasez de agua, así como fallas en los equipos de bombeo. Y en la comunidad de Tonalá, en Guadalajara, Jalisco, ha ocurrido algo lamentable que ha conmocionado a parte del territorio mexicano. Se trata de la lamentable muerte de dos menores de edad quienes intentaban escapar de un incendio al interior de su domicilio. Dos menores de edad de 14 y 17 años murieron en un incendio al interior de su domicilio en la colonia Jalisco en el municipio de Tonalá. El incendio se registró sobre la calle Zapopan al cruce de Guadalajara. Elementos de protección civil y bomberos de Tonalá, como pudieron, lograron entrar al domicilio que presentaba por lo menos un metro y medio de acumulación de diversos objetos, lo cual fue combustible para el incendio. Los cuerpos de emergencia lograron extraer con vida a dos personas para llevarlas a la unidad médica de la Cruz Verde Norte. Después del combate con el incendio que estaba totalmente propagado al interior del domicilio, los oficiales bomberos confirmaron el hallazgo de Fátima y Lupita sin vida. Las menores de 14 y 17 años no pudieron salir del domicilio por la cantidad de materiales acumulados. Los familiares y amigos estaban consternados debido al incendio. Elementos de la policía municipal de Tonalá fueron solicitados para contener a la multitud que estaba al interior de la acordonamiento. Paramédicos de la Cruz Verde prestaron el apoyo a familiares que lo requirieron, con la ayuda de un tanque de oxígeno y los primeros auxilios. Y de Jalisco nos vamos ahora hasta Monterrey, Nuevo León. Les presento el siguiente video, ya sabemos que este no es el único lugar donde suceden ese tipo de cosas, pero fue captado en video. La riña a golpes entre un conductor de una unidad de transporte público y un automovilista particular derivado de un conflicto vial. En una más de choferes de camiones contra civiles fue captado anoche una pelea entre un conductor de la ruta 203 y un ciudadano, ambos presuntamente molestos por un conflicto vial en Monterrey, Nuevo León. No se sabe mucho acerca del altercado vial, pero en cuanto a la pelea se refiere, esta sí fue videograbada por una persona que aparentemente era pasajero de esta unidad. Todo hace suponer que el automovilista ingresó al camión para reclamarle al chofer quienes llevaron su malestar a los golpes. Cuando menos se lo esperaban los ciudadanos que estaban fuera de la ruta, ambos hombres comenzaron a lanzarse golpes a diestra y siniestra, y los dos pegando de manera certera en el rostro de su contrincante. Fueron varios segundos los que el chofer y el automovilista estuvieron enrolados en este pleito físico, hasta que el hombre de camiseta blanca retrocede intentando bajarse de la unidad. Sin embargo, antes de poner los pies en el pavimento, el sujeto alcanzó a desgarrar la camisa del conductor, que terminó mostrando parte del cuerpo a la cámara. Parecía que la pelea no iba a terminar ahí, ya que el individuo que bajó del camión intentó regresar. Incluso le solicitó al chofer que se bajara de la ruta para volverse a enfrentar en la calle, algo que no sucedió. Cuando la riña por fin llegó a su fin, el hombre regresó a su camioneta, misma que estaba muy cerca de donde terminó estacionado el camión. Y estas fueron las noticias del día de hoy. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales como Robo Liberal del Sur para estar siempre al tanto de toda la información. Nos vemos mañana con muchas más noticias. Mi nombre es Oscar Salomón y que pase muy buenas noches.